Esta es la cartelera completa de Vaquero Navarrete vs Oscar Valdés. Se verán las caras en el cuadrilátero de la Desert Diamond Arena de Glyndale, Arizona con el título del peso superpluma de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo en disputa. Cabe recordar que Vaquero tiene el récord de 37 victorias y una derrota y expondrá su título. Oscar Valdés llega al compromiso con 31 triunfos y un descalabro. La pelea estelar es la de Vaquero Navarrete vs Oscar Valdés el día sábado 12 de agosto del 2023 en el Diamond Arena, Arizona, Estados Unidos. En Latinoamérica la podrás ver por estar más, en México por voz azteca y en Estados Unidos por ESPN+. ¡Suscríbete al canal!